y también tenemos una invitación especial para ustedes hoy en la tarde a las 5 y media un tema importante, el voto y tu votas o te haces, son estos invitados el moderador va a ser el rector de la Universidad de las Américas Luis Ernesto Derbez tenemos boletos, aproveche, des una voltecita aquí a Zacatlán 42 Colonia La Paz para recoger sus boletos y que puedan ir al complejo cultural universitario esta tarde y escuchar que es lo que dicen los especialistas y comunicadores sobre esto del voto pausa, volvemos